En información del municipio de León, este lunes funcionarios de la Administración Municipal sostuvieron una reunión con Alejandro Arámbula, el director del fraccionamiento residencial El Molino, para presentarle las obligaciones que adeuda este desarrollo al municipio, las cuales en un cálculo ya ajustado se estiman en un monto de 129 millones de pesos. Al término de esta reunión, donde no hubo acceso a los medios, el director de Desarrollo Urbano, Óscar Pons, indicó que el desarrollador se llevó la información para contrastarla con sus propias cifras. En esta reunión no entregó más documentos para justificar el cumplimiento de obligaciones. Esto lo dijo el síndico periodista, también presente, Leónel Charnichart. Afirmó que tanto el empresario como el municipio tienen apertura para dialogar. Sin embargo, se mantiene, esto lo reafirmó Óscar Pons, director de Desarrollo Urbano, se mantiene el acuerdo de que en tanto no liquide sus permisos, permisos de venta, permisos del fraccionamiento, están detenidos. Escuchemos a Óscar Pons. Lo único que acordamos también ahorita es que él va a presentar los planos que le autoriza Zapal para el cárcamo. En cuanto los presente, como es una obra que está contemplada dentro de su infraestructura, si nosotros lo revisamos y no tiene ningún problema, le autorizamos y le quitamos los sellos. ¿No aclaró por qué empezó esta obra sin tenerlo? Él manifiesta haber una confusión. Él suponía que solamente con la autorización de Zapal con eso era suficiente. Y ya le aclaramos que tienen que ser presentados, dado que sí es una área de infraestructura, que tienen que ser presentados los planos de desarrollo urbano para que queden contemplados. Bueno, eso es referente a una planta de rebombeo, un cárcamo que se está construyendo en los terrenos del Molino y que está suspendido en este momento. Charnichar opinó también sobre la posibilidad de aceptar algunas obras ya realizadas para compensar otras que todavía adeuda el fraccionamiento. Escuchemos. Yo diría que sí, fue algo irregular porque no se sancionó, no se hizo el procedimiento correcto. Pero el hecho es el hecho. Digo, nadie duda de que sí se decidió eso, que sí se acomodó eso, pero que no se siguió el procedimiento correcto. Se destraba por fin la ampliación de las etapas 3 y 4 del sistema.